Saludo a Manuel Maza Sánchez, director de protección civil del gobierno del estado, coordinador de protección civil. ¿Cómo le va, licenciado Manuel? Buenas tardes. Buenas tardes, a su orden. Gracias, buenas tardes. ¿Han tomado alguna medida de prevención? ¿Han hecho algún llamado a las autoridades municipales para que asuman sus responsabilidades en el cuidado de sus espejos de agua o cómo le llaman? Sí. En los cuerpos de agua. Sí, Humberto, hemos estado haciendo trabajos desde la semana antepasada y uno de estos trabajos fue dirigido sobre todo a la región de la costa. Se hizo una reunión ahí con 13 autoridades municipales que son los que representan prácticamente la franja costera. Pues en primer lugar porque sabemos que es la zona que va a estar más visitada ahorita durante la semana y lógicamente es donde hay mayores riesgos. Por tal razón se acordó que todos los municipios en las playas más visitadas, en las playas más turísticas, van a mantener salvavidas desde las ocho de la mañana y hasta las seis de la tarde cuando virtualmente se cierran las playas porque no hay manera de cerrarlas directamente, pero se establecerá la vigilancia también a través de sus policías municipales para que ya no se pueda ingresar a la playa durante la noche. Los salvavidas llevarán a cabo un trabajo de advertencia con banderas de colores, el semáforo verde, amarillo y rojo. Y si la bandera es de color rojo pues está prohibido entre los ríos al mar, ni siquiera en la orilla porque hay riesgo de que a lo mejor el oleaje esté muy alto y puede hacer arrastrar a alguna persona. Luego en las demarcaciones donde hay ríos, arroyos, balnearios, también a través de los delegados de protección civil se ha pedido para que se acerquen a las autoridades y tengan o bien una persona que esté vigilante como salvavidas o bien que se restringan también algunas actividades como el consumo del alcohol que es una situación que regularmente nos trae consecuencias que pueden ir desde un accidente hasta la pérdida de las vidas humanas. Y hay lugares en los que definitivamente no son aptos para la práctica de la natación, me refiero a presas, a algunos retenes de agua donde finalmente está lleno de lodos, de ramas o puede haber algún otro tipo, incluso animales que puedan estar ahí cerca y tener en peligro la salud y la vida de las personas. Por esa razón, hacemos un llamado absolutamente a todos los que vivimos en Oaxaca y a quienes nos visitan para respetar las reglas de las comunidades y si vamos a la playa pues para respetar las indicaciones de los salvavidas y de las autoridades municipales. Ahora, esta misma condición se tiene que replicar a parajes como el Susul, Yetla, toda la cuenca del Papaloapan, ¿no? También en la región de la Mixteca, en Putla de Guerrero, en todos los lugares donde tengan algún espacio de almacenamiento de agua. Sí, conocemos de muchos lugares que son muy visitados por la ciudadanía, hay personas que regresan a sus comunidades durante esta semana santa y pues ellos ya tienen lugares tradicionales, precios, ríos, arroyos y algunas otras lugares donde la situación se presenta pues con riesgos porque finalmente la situación que se da también sin ningún cuidado trae consecuencias. El hecho de llegar a lugares que no son aptos para bañarse, para estar disfrutando, pues pueden resultar incluso mortales, como lo he mencionado. Y no solamente eso, Humberto, sino también hasta la zona o el momento del traslado, donde puede haber consecuencias fatales si es que no respetamos los límites de velocidad, lo que nos marca en la carretera para las condiciones incluso hasta meteorológicas, ¿no? Si estuviera lloviendo o si es que tuviéramos algún banco de niebla o alguna situación que nos permita en un momento dado pues bajar la velocidad y circular de manera segura. Pero todos estos lugares que son finalmente muy visitados durante esta temporada por las altas temperaturas, pues hay que tomar las medidas de precaución necesarias para evitar una tragedia. Me quedan unos segundos para esta conversación, coordinador, pero los balnearios tienen obligatoriamente que tener un salvavidas y le han respondido las autoridades municipales, ¿están asumiendo sus responsabilidades? Sí, Humberto, te ha dicho, aún cuando no hay un reglamento como tal para obligar a los prestadores de servicios a que tengan un salvavidas, pues ellos tienen muy claro que es su total responsabilidad, porque normalmente es la prestación de un servicio a través de un cobro. Lo único que tú me estás cobrando es porque me vas a ofrecer alguna garantía, alguna seguridad dentro de tus instalaciones. Por tal motivo el ciudadano que acuda a esos lugares puede exigir que exista la seguridad plena para ellos, para sus hijos, para la familia que acude a esos lugares. No, no es igual en lugares abiertos, en lugares donde no hay ninguna vigilancia. Hablo también de las playas o de algunas presas incluso que están alejadas de las comunidades y que algunas personas que conocen, pues van y se exponen. Ese es el grave riesgo también. Bueno, estaremos atentos. Gracias, director. Gracias. 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 Gracias.